Música Damos gracias a Dios porque nos ha hecho partícipes del pueblo santo en la luz Él te ha rescatado de las tinieblas, posees una gracia especial Importante que hoy redescubramos la presencia viva del Señor Y descubramos la luz que posees en tu corazón Creo que en estos tiempos difíciles vale la pena que redescubramos la presencia de Dios La luz de Él para que Él te ilumine, te guíe en cada una de las tareas y proyectos que tienes en tu vida Por eso abre tu corazón al Señor y redescubre esta dimensión trascendente en tu vida Música Música Música